Ten mi odio Enamoraste a un demonio En mi corazón un velorio Me devora el insomnio Sálvame del fuego Me están llamando de nuevo Y no quiero volver ese juego Por ti yo puedo ser bueno Solo quiero ser el mejor Para que ella me presuma Guiado por lo que siento Traumado desde la cuna Cadena puta, respeto Mi nombre por grandes sumas A veces no siento nada Y otras la nada me abruma No sé si se ama Todavía me lo pregunto No conozco la certeza Todo me parece absurdo Estoy sufriendo por tus manos Tus ojos, tus labios Te quiero sobre mi pecho Contándome que has soñado Soy un niño abandonado Buscándome el respeto Nada me inspira Confianza en esta selva De concreto le hago caso a lo que siento No sé si voy a herirte A veces no siento nada Sé que voy a confundirte Aléjate de mí Porque así no voy a hundirte Mi único acto de amor Es no volver a despedirme Mi mente es un laberinto Ando perdido en lo que soy Si hacen nubes mis propósitos No sé por qué me voy De mi odio Enamoraste a un demonio En mi corazón un velorio Me devora el insomnio Sálvame del fuego Me están llamando de nuevo Y no quiero volverse juego Por ti yo puedo ser bueno Ey No sé por qué camino No sé qué día es hoy No sé por qué me quedo Si no dan lo que les doy Para estar vacío Mira cuánto escupo En mi pecho se muere una estrella Siempre soy de luto No te tengo miedo a ti Mucho menos a tu grupo Le hice añicos la carrera Un huevón en par de minutos empleados No puedo quererme Solamente me ha aceptado El Volkian no quiere herir Pero que fue así lo han creado No entiende por qué El disculparse con los afectados Y solo sigue el camino Que su creador ha trazado Por un ángel ignorado Me fui para otro lado Donde no existe el calor Todos estamos congelados Pero nadie nos daña Y nada se extraña Sexo sin amor Mirada, labia y maña Sabes lo que ofrezco Si lo quieres dime El corazón es pa' mi vieja Tú solo aprieta y gíme En mi odio Enamoraste a un demonio En mi corazón Un velorio Me devora el insomnio Sálvame del fuego Me están llamando de nuevo Y no quiero volver ese juego Por ti yo puedo ser bueno Yeah Yeah Híbrido 6 El 3 paranoide De la 3 paranoide Amante y exorcista Yeah Gracias por ver el agua